Se me escapaba y la vi pasar un día con un palomo volaba Una paloma blanca que yo quería cuando quería Se me escapaba con su beso yo moría Su beso que me engañaba Va pasando el tiempo y veo Gana perdida por la vida Sola y sin consuelo Me dicen todo que me mano en mano va Su corazón ya tiene presión No hay más que hablar Una paloma blanca que yo quería cuando quería Se me escapaba y la vi pasar un día con un palomo volaba Una paloma blanca que yo quería cuando quería Se me escapaba con su beso yo moría Su beso que me engañaba Una paloma blanca que yo quería cuando quería Se me escapaba y la vi pasar un día con un palomo volaba Una paloma blanca que yo quería cuando quería Se me escapaba con su beso yo moría Su beso que me engañaba Y no, 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 ¡Un aplauso!